El ejército y la policía entraron a una primaria de Chilpancingo este 12 de febrero para anticiparse al crimen. La labor de prevención llegó a esta escuela en buena medida por la zona donde está ubicada. Los chicos vean que hay diferentes maneras de cuidarse, de prevenirse. Unas son con las enseñanzas propias y otras llamas de otro nivel cuando tiene uno que recurrir a las autoridades encargadas precisamente de la seguridad pública. Policías federales y estatales y efectivos del ejército presumieron equipo, entrenamiento y estrategias como la alerta Amber para localizar personas. Es precisamente un barrio, decimos acá un barrio bravo, donde tradicionalmente las familias están, permanecen, pero también hay cierta confianza en la que el niño puede salir a la calle solo. Y eso ha ocasionado que sí lleguen a haber incidentes en los cuales ahorita da mucho la situación de que quieren robar niños o de que se han llevado algunas muchachas. Según la Red por los Derechos de la Infancia, más de 4.000 menores desaparecieron en todo el sexenio pasado en México.